Los doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. www.sumedico.com El padre Alejandro Solalinde, defensor de los derechos de los migrantes centroamericanos y organizador de la caravana Paso a Paso hacia la Paz, habla en entrevista exclusiva para La Silla Rota. Antes que nada, volverlo a ver aquí de nuevo en el recinto. Lo vimos cuando se aprobó la Ley Nacional de Migración. Ahora viene, porque parece que no ha sido suficiente esto. Platíqueme, ¿qué es lo que ha pasado? Que ha habido signos preocupantes por los cuales estoy aquí, por los cuales yo siento que ha intensificado mi lucha. El primero, me preocupa mucho que el gobierno federal haya negado en todos los foros nacionales e internacionales que existe ese problema. Me preocupa que niegue, que le atropelle los derechos humanos de los migrantes. Me preocupa que niegue los secuestros. Me preocupa que minimice lo que nosotros estamos luchando por proporcionarle como información. Nosotros quisiéramos que eso no hubiera existido nunca. Me parece que sería criminal inventar hechos para no sé qué cosa. Entonces, eso es el primer signo. Segundo, que no avanzan las investigaciones como quisiéramos. Hay una lentitud muy grande y eso nos preocupa también. Nos preocupa otra cosa. Fíjese, estoy muy delicado que lo voy a decir. Cuando yo digo que el Instituto Nacional debe desaparecer, no es porque me caiga mal. Mucho menos porque a mí me hayan ofendido o hayan ofendido a los migrantes en el pasado. No, yo sé perdonar y eso sé olvidar. Pero si estoy diciendo es porque el Instituto Nacional de Migración sigue entregando a los migrantes a los Zetas. ¿Por qué? Porque sigue violando los derechos humanos. En este momento tenemos, y la Cielo lo sabe, hay denuncias en este momento contra delegados de migración. Después de haber hecho la declaración, hay en este momento. Entonces, por esa razón, queremos que quiten el Instituto. Pero hablo con toda franqueza. Este gobierno que está ahorita, ¿verdad? Es el gobierno, merece mi respeto. Pero no tiene visión, ni tiene creatividad, ni mucho menos sensibilidad. Yo lo que diría es esto. Y fíjense, ustedes son hermanos de los medios, me van a comprender. En lugar de estar haciendo un triste papel de consciencia del patio trasero de Estados Unidos, subordinado, perdiendo la dignidad de México, mejor debería de hacer algo creativo. Debería decirle a Estados Unidos, mira, yo ya te ayudo mucho, tú cuida tus cuartitas. Y mejor irnos con nuestros hermanos del sur a hacer un proyecto de desarrollo, fíjense, integral con todos. Y empezando por los más descuidados, desprotegidos y débiles como son Nicaragua y Honduras. Y hacer un proyectito con ellos de desarrollo donde todos vayamos subiendo. Y la Iglesia Católica tiene que jalar parejo en ese proyecto mesoamericano. Y los inversionistas igual, la iniciativa privada igual, y la seguridad igual. Era cuando era niño en la historia de México. Y saben qué, aprendimos dos palabritas. Una, ser cuadernitos. Y otra, ser ojalitos. Hacia el norte el gobierno de México ha sido cuadernito. Y hacia el sur ha sido bien ojalito. El Estado mexicano nos hemos ido deshumanizando, nos hemos ido corrompiendo. Hemos ido dejando poco a poco a Dios para ganar a nuestro ídolo del momento que es el dinero. Las instituciones se han ido corrompiendo porque han dejado de servir al ser humano. El gobierno se ha convertido en un puesto, una plaza, para enriquecerse y ejercer el poder. Eso ha sido. Y realmente no se ha interesado de verdad por la gente. No le ha interesado. Ha sido un gobierno de, me refiero desde ahorita para atrás. Quiero ser parejo con todos los colores. Que simplemente no se han acordado de su pueblo y de su gente. Si se acordaran, si les interesaran, los tomarían en cuenta.